Un candente debate se presentó hoy en la Cámara de Representantes por un posible proyecto de minería en inmediaciones al Páramo de Santa Urbana. Algunos congresistas advierten que el agua que abastece a Santander se contaminaría y critican que sea el ministro Alberto Carrasquilla el encargado de revisar la viabilidad de la licencia aminesa. El debate inició con la explicación del proyecto que contemplaría la construcción de una mina subterránea de 380 hectáreas. Su operación sería por 25 años. Cuatro años de construcción y montaje y 21 años de operación. Luego vendrán 12 años de abandono y cierre. O sea que luego de que terminen y se lleven el oro, se vayan para su casa, nos van a dejar el problema. Utilizarán 35 mil toneladas de explosivos, óiganlo bien, 35 mil toneladas de explosivos. Las consecuencias de la explotación minera contaminarían el agua del Páramo, según el representante citante. Con químicos peligrosos como plomo, varios, zinc, cadmio, uranio, arsénico, que es un veneno, incluso materiales radioactivos. Y las consecuencias sobre la salud humana, las malformaciones genéticas se darán. El ministro de Minas, invitado al debate, salió en defensa de este tipo de proyectos. Yo aquí estoy defendiendo un sector, un sector que tradicionalmente ha hecho las cosas bien, que se apega a todos los estándares ambientales, a los estándares técnicos. Un sector además que le trae enormes riquezas e ingresos y genera empleos para todo el país. Durante el debate, algunos legisladores criticaron que se haya encargado a Alberto Carrasquilla como ministro de Ambiente ad hoc para este proceso. Y por Dios, ¿qué tanto puede estar claro el concepto del ministro Carrasquilla en temas que tienen que ser científicos y que tienen que ser técnicos, en temas ambientales y no en temas de dinero, que es lo que él sabe manejar y lo que le gusta? Otros legisladores destacaron la importancia de este tipo de proyectos para impulsar la economía. Y es orgullo para los habitantes de Sotonorte. Parte de su economía es dependiente de municipios como Betas y California. Y todos los municipios de la provincia son dependientes en parte de esta minería tradicional y de todas las actividades agropecuarias de nuestros campesinos. Mandatarios y líderes locales también fueron escuchados por el Congreso. Hoy, con los números que están en el proyecto, estamos hablando que para los habitantes del departamento, más de dos millones de santandereanos, vamos a tener solamente un beneficio mensual que no nos da ni para un pasaje de Metrolínea. En este caso, Minesa ha realizado con nosotros un proceso de diálogo sobre la mesa y sobre la legislación, en donde buscamos la formalización de esas 164 familias que hemos querido acogernos a la norma, a la ley. El proyecto de la empresa árabe Minesa busca la extracción de oro en inmediaciones al páramo de Santurbán.